De lejos, muy lejos Con acordeón, con notas muy lindas yo he escuchado Y con esas notas acentuadas, yo dije seguido en panchorron Y me he depediré donde estaba, me vine a compadre a la acordeón Y cuando iba llegando a la parrada, ay, ve si se me entera Junior Nario Me dijo donde estaba, con gran emoción Me dijo donde estaba, con gran emoción Juan Padre hágame un favor, yo sé que se va mañana Págalo por día de Adriana Me le lleva esta razón Me le dice yo que aquí es tu día, le voy a llevar el control Soy chico Compadre, Enrique Álvarez, lo quiero, muchas gracias hermano Disculpe cualquiera jodida 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 Ahí levantamos Ayuleidy Hernández So goedanya Perdón Uleidy Herrera ¡Vamos! 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 y vuelve mi toque el acordeón Música ¿Por qué tú me toques ese acordeón así como la escuché ese día? Con esa bonita melodía, ese sonreír en mi corazón ¿Por qué si me llamo de emoción y me hace acordar a esa muchacha? Esa es donde tengo la esperanza, que pueda curar mente, dolor, oye María Hernández, de corazón Gracias María Hernández por ese favor Él le dice por favor Que me siento como un tío Y un poco de su cariño Más bien tú me adiós Y siempre con mucho gusto y complacido le voy a llevar el corazón Que con mucho gusto y complacido le voy a llevar el corazón Le mande una cartica a María Hernández Inspirada en su cara bonita Le mande una cartica a María Hernández Inspirada en su cara bonita Le mande a decir en un ratón Que me dio poder ser feliz Porque de la que la conocí La llevo dentro del corazón Le mande una flor en el jardín Como prueba de un sincero amor Que ahora espero en su contestación Que sea favorable para mí Le mande una cartica a María Hernández Inspirada en su cara bonita Es espíritu infímico La granpa duende Cristo Torres en el valle Mi compadre Abo Maza Brani Pala y Álvaro Gómez Mis fieles seguidores La granpa duende Cristo Torres en el valle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos!